En el marco del proyecto Atalaya, el proyecto en red que unifica el trabajo que en materia cultural realizan las universidades públicas andaluzas, un año más la Universidad Pablo de la Vide acoge las dos sesiones de proyecciones de los cortos resultantes de la fase de concurso de fancine, el festival de cine fantástico liderado por la Universidad de Málaga que ya llega a su 26 edición y que en esta ocasión vuelve a traernos la posibilidad de compartir con la comunidad universitaria y la sociedad en general estas piezas de un altísimo y elevado gusto artístico, estético y la vanguardia cinematográfica a fin de cuenta donde también debe estar la Universidad. Este año por segunda vez lo hacemos en el Salón de Actos de la Residencia Universitaria Flora Tristán, después de haber estado durante varias ediciones proyectando en el espacio cultural de la UPO el entramado. Volvemos a la Flora no solo por la relación obviamente directa de ese proyecto de intervención social de la UPO en el barrio del Polígono Sur sino por supuesto por la voluntad de esa interacción entre la Universidad y su entorno más cercano y por esa realidad que efectivamente cada día tiene más desarrollo que es ese feedback entre las personas que conviven en el entorno donde la Universidad desarrolla su trabajo y el trabajo propio de la Pablo de Olavide.